Amados hermanos, a cada generación toca recoger las cenizas de sus mayores. Aquellos que nos veneran las cenizas de sus mayores son los verdaderos muertos, los que se extinguen en el cosmos o que son indignos de la personalidad humana. Toca a nosotros este inmenso privilegio con la devoción que nos une en el culto inmenso de la patria, en un momento crítico de su historia. Es el momento resolutivo de la patria. Estamos cansados de aguantar con paciencia una esclavitud deligrante. Estamos aburridos de la presencia de un despotismo y de todos sus símbolos. Nos da asco la presencia de hombres y mujeres que pretendan asumir autoridad en nuestra patria sin recibir el nombramiento de Puerto Rico. Estamos cansados de todo esto. Y estamos a la resolución de desafiar desinfinitivamente toda esa tiranía. Aquí tenemos toda esta niñez llena de gloria, toda esta juventud llena de valor, todas estas damas llenas de belleza y que llevan en sus entrañas toda la grandeza de nuestra patria. Aquí venimos nosotros con la generosidad en los actos sublimos de heroísmo y de sacrificio que han de consagrar la independencia de Puerto Rico. Los muñecos que nos pasea por delante el enemigo, algunos nacidos en Puerto Rico, otros nacidos en Yanquilandia, esos muñecos no nos impresionan. Son muñecos que con muñecos pasan y que el enemigo desprecia después que lo descabeza. Lo sienta en su falda, les hace hablar su idioma, les hace hablar su palabra, les hace decir lo que mejor les conviene. Y cuando se cansa de tenerlo sentado en su falda, lo descabezan. Ha llegado un momento, es vuestro momento. Esta generación nuestra tiene un inmenso privilegio. El privilegio de sentirse fastidiada de la esclavitud. El privilegio de desafiar la esclavitud. El privilegio de desafiar la piranía. ¿Cómo renunciar a nuestra grandeza? ¿Por qué sepultarnos en un mundo de inmundicias, en un mundo de codicias materiales, en un mundo de sobornos, en un mundo de esclavos? ¿Por qué no se levanta ese pueblo a la grandeza que le llamó el padre la patria? ¿Dónde estamos? Estamos en Cabo Rojo. Aquí, como dijo el gran poeta a su instante, se estremeció la tierra para que surgiera de ella un pétalo, para que surgiera de ella un capullo, un capullo que le hacía ser la flor preciosa del alma más grande de la patria, del alma de Betante. ¿Dónde están los corazones aquí? ¿Dónde están los grandes de este pueblo? ¿Dónde están las hijas grandes de este pueblo que podían ser la virgen de Betante? Porque en él corrió riesgo de su prisión, corrió riesgo de la muerte, para que ella, sus restos, pidieran aquí, a ser sepultados aquí, a fecundar con su espíritu nuestros corazones y nuestras memorias y nuestra resolución para ser dignos de la ciudad de una gran mujer nacida en nuestra patria. ¿Dónde están los hombres de Puerto Rico que toleran toda su humillación sobre sus mujeres y sobre sus hijos? ¿Merecen estos hombres tan bellas mujeres, tan virtuosas mujeres? ¿El amor nos exige algo más que la complacencia, que la gentileza, que la generosidad de un dope o la generosidad de un regalo? ¿El amor exigirá la vida entera? Y la vida entera nos lleva a hacer respetar la dignidad de una mujer, la dignidad de una madre, la dignidad de sus hijos, la dignidad de toda su posteridad. ¡Levantaos, hombres de Cabo Rojo! ¡Levantaos, puertorriqueños! ¡Levantaos, mujeres de Puerto Rico! Rechazar el cortejo de los cobardes. Rechazar el cortejo de los traidores de la patria. ¡Los que no aman la patria son indignos de la mirada dulce de una gran mujer nacida en la tierra! ¡El imperio no quiere ceder! ¡El imperio yanqui es bruto! ¡Bruto! ¡Es un imperio regido por hombres cínicos y brutos que se creen que porque posean una bomba atómica pueden sentarse sobre la cabeza de todos los seres humanos! ¡Es un poder que no respeta nada más que la fuerza bruta! que han tropezado con las fuerzas del espíritu y van a tropezar también con toda la fuerza que las fuerzas del espíritu pueden generar. la bomba de hidrógeno y todas las bombas que el hombre pueda fabricar no tienen la potencia que tiene en el campo físico mismo la voluntad de un corazón eroso. El heroísmo de una sola mujer y el heroísmo de un solo hombre pueden extremizar en su cimiento al imperio más poderoso pueden derrumbarlo y humillarlo y aplastarlo y esa fe y esa conciencia es la que nos debemos mover a nosotros. ¿A qué temor? ¿A qué se teme? ¿Quiénes son los yanquis para temerles? ¿Por qué temerles? Aquí acaba de desfilar tres jóvenes que han desafiado el ultraje de ese imperio que quiere imponer el servicio militar obligatorio sobre nosotros. Temor al destierro al presidio al calabozo a la muerte todo eso es preferible a ser esclavo. Pero es la hora también de imponer las sanciones físicas y las sanciones morales a la cabella que quiere imponerse a nuestra tierra. Si han nacido aquí o sean yanquis traídos aquí. Esto es nuestro. Aquí están las cenizas de vuestras abuelas. Aquí están las cenizas de vuestros abuelos. Aquí está todo el amor de los que fundaron esta patria, de los que sembraron estos preciosos árboles, de los que levantaron esos monumentos, de los que levantaron vuestras iglesias, de los que levantaron las tumbas, de los que levantaron la pira bautismal para que nosotros recibiésemos la bendición y la luz del cristianismo. ¿Cómo vamos a renunciar a todo nuestro pasado de grandeza? Por cobardía. ¿Cómo vamos a entregar todo nuestro legado de heroísmo y de valor? ¿Por qué? ¿Cómo vamos a entregar la sabiduría de nuestra raza, la belleza de nuestra raza, la visión eterna de nuestra raza? ¿Con qué derecho se nos quiere llevar a nosotros a ser los gusanos de la tierra, a ser la cabalgadura de una bestia como la solo ya? ¿Con qué derecho? Y aquí hay que levantar las sanciones más duras y más severas contra todo el que sirva de instrumento a la terranía, contra todo el que quiera venir aquí a ejercer fuerza o autoridad en nombre del gobierno de los Estados Unidos. Aquí nadie tiene derecho a ejercer ninguna autoridad que no emane directamente de Puerto Rico. Y los yanquis no quieren que Puerto Rico se constituya en una nación libre, soberana e independiente. y hasta tanto Puerto Rico no sea libre, soberano e independiente y confiar en la autoridad a alguien, nadie tiene ninguna autoridad en Puerto Rico. Ni jueces, ni fiscales, ni policías, ni gobernadores, ni ningún charlatán en Puerto Rico. aquí vamos a levantar el corazón en alto y la voluntad ferra, inconmovible. Nosotros no estamos desafiando a nadie, nos están desafiando continuamente. la tiranía yanqui en todas partes, esta bandera yanqui en todas partes en Puerto Rico, esa sombra de muerte dondequiera que cae. Se están desafiando, son 52 años de esclavitud que lleva esta fuerza, dos generaciones que se han levantado a la sombra de la esclavitud. La obra de Betán se es casi destruida, la obra de Lares es casi destruida. en Lares se proclamó como propiedad de la república la abolición de la esclavitud. Los yanquis en el 98 vuelven a restaurar la esclavitud, no ya de los negros, sino de los negros, de los blancos, de todos los puertorriqueños. Anulan, pretenden anular la PSOE de Puerto Rico y han llegado al colmo de que pretenden nos presentar ahora como una comunidad de yanquis. Nosotros los caborroeños, una comunidad de yanquis. ¿Quién es yanqui aquí en Cabo Rojo? Por eso dicen los alicates, los yanquis aquí, que nosotros somos yanquis. Imagínense ustedes. Ustedes son títeres en San Juan, hablando de que esto es una comunidad de yanquis. me parece que eso, señora, hay que darle una recepción muy amable cuando vengan a Cabo Rojo. Las cuantas piedras por ahí, es bueno que las vean siquiera, cerca de la nariz, para que entiendan la verdad y respeten este pueblo. es la hora de la resolución. El momento de intranquilidad del hombre es el momento en que está irresoluto, en que no sabe qué hacer. El miedo en el hombre es cuando no sabe qué hacer. Tiembla la mujer cuando no sabe qué hacer. El valor no necesita de la fuerza física. La mujer más endeble puede derribar un imperio si tiene valor. Que empuñen su rosario, que se inspiren a lo eterno y las mujeres nuestras serán las que empujarán a los hombres a ser los hombres gloriosos para que han nacido. Las mujeres en Puerto Rico no han parido hombres cobardes. Tienen que ser hombres que sean genuinos héroes para la historia del mundo. Cuando el poeta habla, oigamos en la voz de la belleza, en la voz de lo adorable, en la adoración que está ante nosotros. Algo divino ha surgido en su presencia. Oigamos. Aquí está la ceniza de Betán. Aquí está tiene que estar el corazón de todos los puertorriqueños. Aquí tiene que estar el valor de todos los puertorriqueños. Aquí tiene que estar el heroísmo de todos los puertorriqueños. Aquí tiene que estar lo más grande y noble de la sangre de Puerto Rico. Aquí tiene que estrellarse el despotismo de los puertorriqueños. Pedíte. Aplausos. 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 Aplausos.